Creo que una de las cosas más atractivas de estar trabajando en este proyecto es justamente la novedad en la materialidad, en el trabajo audiovisual, que no es lo mío, no es lo que trabajo, pero me parece que es justamente una nueva manera, una nueva área para desarrollar, que estoy siempre buscando y como experimentando. Un poco para este proyecto lo que me interesaba era aprovechar la materialidad de las barricas y la madera y hacer un trabajo audiovisual donde lo que se está mirando hace como que estuviésemos dentro de una barrica. El video que voy a proyectar va a estar rodeado de todas estas duelas y es como en que estuviéramos desde dentro y qué es lo que estamos viendo, estamos viendo el trabajo, el movimiento de esta figura viva, cómo va generando movimiento, a veces más barroco, más dramático, otras veces más suave, pero siempre desde la perspectiva, desde el interior. Gracias. 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 Gracias.